El amor en mis tiempos Ya no se lucha porque el amor permanezca Si se desvanece pues ya que importa Nosotros mismos matamos la confianza Ya no hay amor, ni siquiera en casa El amor que dentro de mi había se fue con ella en su partida Aunque ella no esté a mi lado mi niña Deseo que Dios te bendiga Te metiste en mi mente, hiciste mi mundo tuyo Solo tú trataste bien este corazón como el tuyo Una princesa que le dio vida a un corazón vacío Y eres tú la razón por la que sonrío Amante, fiel amiga, compañera Conoces mis defectos y me aceptas como no lo haría cualquiera Pon el pruebas en el piso que yo la supero Pide lo que quieras por ti y yo secuestro al mundo entero Las barreras no me frenan si tú estás de por medio Cúrame cualquier herida, tus besos son mi remedio La vida contigo ha sido mágica, será nostálgica Perderte en este momento, la vida es trágica Tú ven acá juntar tus labios con los míos Superaré tormentas y los inviernos más fríos No habrá líos mientras tú y yo estemos juntos No habrá más distancia en el libro, más puntos Mi maldita manía que tengo de enamorarme de lo ajeno Pues me enamoré de tus ojos, tu sonrisa y tu cabello Yo soy tan tuyo y tú eres tan, pero tan parte de mí Toma mi mano, te invito a que conmigo seas feliz Nosotros nacemos el amor, intercambiamos sonrisas Sentado sobre una nube disfrutando de la brisa Me amas con mucha ternura, soportas toda mi locura Desde este tiempo está la luna, que te he dedicado a barros Desvelos con mi bruma, te está escribiendo Daniel El niño inmaduro que ya lo conociste muy bien Perderme de tu mirada, yo te robo y calentamos Hasta la noche más helada Por ti dejo gorras planas y me empiezo a peinar Quiero que seas tú mi cuento que nunca tenga final Quiero tomar tu mano y llevarte a todos lados Quiero besarte lento y decirte que te amo Quiero poder pasar mi vida junto a ti Decirte que me encanta así que contigo yo soy feliz Quiero besar tu sonrisa y abrazarte en la cintura Y es que eres la razón por la que a diario me desvelo Eres lo que pienso y pienso a diario sin receso Y no miento, por ti yo me estoy muriendo Yo me muero por dentro al no tenerte a mi lado Y es que eres la razón por la que sigo suspirando Como un ángel de la guarda yo siempre te cuidaré Escribiéndote estas líneas se encuentra el factor B Sabes que estaré a tu lado y jamás te dejaré Yo seré ese ser que ilumine tu camino Sabes niña hermosa quiero ser más que tu amigo Tú conmigo en la vida espero estés por siempre Tu mirada hoy la tengo arraigada aquí en mi mente Tony presente, Tony futuro, lo que yo siento es verdad te lo juro Y juro que eres la razón de latir del corazón Escribo estas líneas para ti mi inspiración Estar a tu lado es una gran motivación Vaya ocasión en la que te conocí Yo te vi y sentí el amor que brotó en mí Hoy una misión tengo que está hecha para ti Cuida mi corazón que está latiendo por ti Te escribo de nuevo a ti entre mis libretas Si es que me enamoras con tus sonrisas coquetas Inquietas, dejas mis ganas de abrazarte Besarte para mí sería una obra darte Hoy quiero tomarte de la mano y nunca soltarte Te volviste todo y a mi vida completa la cambiaste Y ahora mírame escribiéndote líneas de amor Son lo que ocasionan tus abrazos cuando me dan calor Gastar mi tiempo escribiéndote canciones Y dejar en claro tu nombre en mis oraciones Espero con esto te quede claro que te amo Y que cuando me siento solo eres a quien llamo Hoy este vago te canta aunque lo haga mal Pero solo quiero que lo nuestro no tenga final Te juro que eres lo mejor que me pudo pasar Y te aseguro que siempre, siempre te voy a amar Me gustaste nada déjame contarte Que desde que te vi tú a mí me cautivaste Todo lo que causaste por dentro de mí Haces que todo el día esté pensando en ti Y no te puedo sacar de mi mente y pensamiento Eres mi kriptonita a la cual hoy le cuento Todo lo que siento, lo que me hace sentir En mi sueño yo te tengo y eso me hace muy feliz Tenerte junto a mí en mi vida y mi presente Si me diera una oportunidad, culo no se arrepiente Y voy a ser paciente, enamorarte poco a poco Que desde que te vi por ti me he vuelto más loco Nomás de ver sus ojos y ver esa mirada A ti mi kriptonita y mi cuento de hadas Ganas las que tengo de poderte abrazar Y esos labios rojos poderlos disfrutar Ahora dime, ¿por qué no estás conmigo? ¿No entiendes? Quiero estar contigo, si quieres puedo ser más que tu amigo Y también lo explico a besos Te lo digo al principio de la rela Yo era un patán, pero fue falsando el tiempo Y lo dejé atrás Pasaba el tiempo y te estaba amando Mientras pasaba el tiempo, me ibas odiando Me ves en la calle, parece que no existo Te mando mil mensajes, me dejas en visto En tan solo pocos versos plasmo lo que por ti siento Esto es amor verdadero, del sincero, del que quiero Quiero pasar contigo, más que una vida entera Esto es ya de veras, por ti daría lo que fuera Hasta mi vida entera, a ti te la regalaría Por ti yo daría, lo que tú quisieras Y si se pudiera, te bajaría la luna y las estrellas Pero para qué, si tú eres una de ellas Es el Uriel, si tú eres una de ellas